Aguacerito Y todo esto en tu banda cuando yo paso me hace llorar Tengo pasión yo por este ritmo que no hay moscas de los hijos Tengo pasión yo por este ritmo que no hay moscas de los hijos Dice que de muerto todo se acaba, dice que de muerto todo se acaba Y con la muerte te olvidaré, porque te quiero más de la vida Y con la muerte te olvidaré, porque te quiero más de la vida Música Hérvame una copa amigo de silicor en la puerta que me quiero emborrachar Tengo pasión yo también Hérvame una copa amigo de silicor en la puerta que me quiero emborrachar Tengo pasión yo también Quiero disipar mi pena siquiera por un momento hasta perder la razón Música 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 Cholita Música 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 Sale charita, sale a tu puerta, mira la luna, bría que está Quiero que ella sea testigo para jurarte finalidad Quiero que ella sea testigo para jurarte finalidad Mi amor se pinta y en una tapita, cuando hay mal pago luego se despinta Mi amor se pinta y en una tapita, cuando hay mal pago luego se despinta Mi amor se pinta y en una tapita, cuando hay mal pago luego se despinta Mi amor se pinta y en una tapita, cuando hay mal pago luego se despinta Esto es lo que fuiste, siempre será mía Si será en tus ojos, si será en tu labio, nadie me desea y será de mí Música 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 A lo lejos se revisa, como tantas y gustos de braga A lo lejos se revisa, como tantas y gustos de braga Música Sobre el cerrito de hamburguesa, nunca hay mal pago luego se despinta Sobre el cerrito de hamburguesa, nunca hay mal pago luego se despinta Música A lo lejos se revisa, nunca hay mal pago luego se despinta Música A lo lejos se revisa Música 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 Y el príncipe saludo. Hoy te encuentro cerca a tu lado, hasta que el cielo no te mostrura. Hoy te encuentro cerca a tu lado, hasta que el cielo no te mostrura. Hoy te encuentro cerca a tu lado, hasta que el cielo no te mostrura. Hoy te encuentro cerca a tu lado, hasta que el cielo no te mostrura. Por ella pastora, de blanca cordillera, y yo soy el apellón, de mera cordillera, y cordillera vaca, cordillera mía, y ambas cordilleras, forman su caballón. Cholita, puñera verde, carita de granadilla, Cholita, puñera verde, carita de granadilla, Si Dios me presta la vida, serás para mí, serás para ti, la dueña mía. ¡Gracias! No me niegues tu mirada, mi Cholita, caudinita. No me niegues tu mirada, mi Cholita, caudinita. Mira que yo estoy sufriendo, por ese besar, por ese besar que tu boquita. Mira que yo estoy sufriendo, por ese besar, por ese besar que tu boquita. Ahora. Y tenerte corazón que no lo hay que pagar, con el gran cruel dolor mi vida se ha de acabar. Diviértete corazón que te vas a confiar, cuando te das otro dueño ya no me tuve nada. Aguántate un poquitito, no te dejas amariciar, un poquito, un poquito, un poquito, si andas contigo, me voy a ir. Aguántate un poquitito, no te dejas amariciar, un poquito, un poquito, si andas contigo, me voy a ir. Aguántate un poquitito, no te dejas amariciar, un poquito, si andas contigo, me voy a ir. Aguántate un poquitito, no te dejas amariciar, DOTcha, no te dejas amariciar, un poquito, si andas contigo, me voy a ir. Suelo tauquito, cielo ocallido, tierra dorada donde nací, esta es la voz de un Yolo Andino, y mis cantares son para ti. Esta es la voz de un cholo andito y mis tendencias son para ti El río Santa y su rito apuna, así es mi tierra, la quiero así El río Santa y su rito apuna, así es mi tierra, la quiero así El río Santa y su rito apuna, así es mi tierra, la quiero así El río Santa y su rito apuna, así es mi tierra, la quiero así Brambos luchados de mucho orgullo, sobre esperanza en la juventud Son corazones que siempre dicen, soy al casino, vive el perro Son corazones que siempre dicen, soy al casino, vive el perro Así con sentimiento, mensajero Cielo serrano, como te añoro, como recuerdo tu limpio duro Al compás de los mensajeros de tango Cielo bancachino, cielo del nuevo Perú Cielo bancachino, como recuerdo tu infantil Butclamor y saludo Cielo bancachino, bienfruer vehicle Cielo bancachino, mondo este campanachino Así con sentimiento, con toda la fuerza del alma, hermano príncipe de luz ¡Arriba! ¡Arriba! Música Música ¿Qué dice, mensajerito? Para bailar marinera no hay como el fraile, con la azotana arriba, caramba, todito al aire. Música Música Arriba, mensajerito. Música 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 ¡No me digas! Cuando paso por tu calle Se cayó mi sombrero Y la vuelta a recogerlo Fue pretexto para verte aquí Y la vuelta a recogerlo Fue pretexto para verte aquí Y la negra te pregunta Si todavía me quieres Como estaba preocupado De tenerte solamente a ti Como estaba preocupado De tenerte solamente a ti Esta con olivos Y la vuelta a recogerlo Cuando paso por tu calle Se cayó mi sombrero Y la vuelta a recogerlo Y la vuelta a recogerlo Fue pretexto para verte aquí Y la vuelta a recogerlo Fue pretexto para verte aquí Fue pretexto para verte aquí Fue pretexto para verte aquí Y la vuelta a recogerlo Fue pretexto para verte aquí 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 para trazar mi cabana. ¡Vamos viajando a cabana en el exceso montiro! Llevo un cariño sincero para una hermosa paisana, que me brinda con esmero un cariño verdadero. Como estamos a gozar, la fiesta de este lugar, Guantarán nos va a llevar de regreso a la ciudad. Como estamos a gozar, la fiesta de este lugar, Guantarán nos va a llevar de regreso a la ciudad. ¡Juntos con los patinos de Tauca! ¡De ruido! Muchachos, vámonos a Tauca a gozar en la fiesta de Agosto y Santo Domingo al compás de los mensajeros ¡Vamos, mensajerito! ¡Vamos, mensajerito! ¡Vamos, mensajerito! ¡Vamos, mensajerito! ¡Vamos, mensajerito! ¡Vamos, mensajerito! con las carreteras de Calabán. Con las paisanas hay que bailar, la fiesta llegó no tradicional. Con las paisanas hay que bailar, la fiesta llegó no tradicional. Con las paisanas de Guadalajá y vámonos a Tauca, vamos a gozar. Paisanas de Guadalajá y vámonos a Tauca, vamos a gozar. Con los paisanas de Guadalajá y vámonos a Tauca, vamos a gozar. Para que pronto nos hagan casar, a Santo Domingo hay que rogar. Para que pronto nos hagan casar, a Lomas, señoras querido, dormiremos en tu nido, la luna será el destino, que el pulmón es mi querido. A Lomas, si me has querido, nos hagan casar en tu nido. Para que pronto nos hagan casar, a Lomas, señoras querido, A Lomas, si me has querido, no vivimos en tu nido, incrediblyopesc accompagninando A Lomas, a drummer, a Tauca. wenn es tierra de Fabian, bail an400, 4 de agosto 5 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 de agosto 6 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 de agosto 7 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 de agosto no he conocido, aunque pobre de esta suerte pero enamoró perdido, aunque pobre de esta suerte pero enamoró perdido, ay que dolor tan pulsante ya ha llegado el corazón, si tú te compadecieras ya no hubieras quedado de hoy, ay que dolor tan pulsante ya ha llegado el corazón, si tú te compadecieras ya no hubieras quedado de hoy, ay que dolor tan pulsante ya ha llegado el corazón, si tú te compadecieras ya no hubieras quedado de hoy, ay que dolor tan pulsante ya ha llegado el corazón, si tú te compadecieras ya no hubieras quedado de hoy de hoy es el corazón, si tú te compadecieras ya no hubieras quedado de hoy, ay que dolor tan pulsante ¡Así muchachos! ¡Echa, másrere! ¡Echa, másrere! Música ¿Quién toca la puerta? Cholita yo soy ¿Quién toca la puerta? Cholita yo soy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy Hoy estoy acá, mañana ya no Hoy estoy acá, mañana ya no Pasado mañana, por qué me queré Pasado mañana, por qué me queré Música Tren de pasajeros de Chimbo Capitón Tren de pasajeros de Chimbo Capitón Tú no mantienes la culpa para mi separación Tú no mantienes la culpa para mi separación Música ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sentir? De verte tan buena goza y no poderte llevar ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a sentir? De verte tan a mi lado y no poderte decir Música 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 Nunca llegarás sueños para mí Nunca llegarás sueños para mí Con tanto pensar tenerte sola a ti Con tanto pensar tenerte sola a ti No te den la vuelta quiero verte bien No te den la vuelta quiero verte bien Porque tus ojitos me van a tocar Porque tus ojitos me van a tocar Música Para recordar mensajeros Río de la banda dejarme pasar Río de la banda dejarme pasar Con mi lapinita me voy a casar Con mi lapinita me voy a casar Música Señor Taita jura confesar Señor Taita jura voy a confesar Porque san mi suerte Porque san mi suerte me quiere almorzar Porque san mi suerte me quiere almorzar Porque san mi suerte me quiere almorzar Música A pie de una lisa verde Yo lo encontré a mi amorcito La que se mostró sincera Y me brindó su cariño Palomita, palomita Cuando te hallaré sonrita Se te dice en tu camita Para mi compañerita Música 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 ¿Quién es aquella linda señorita, pero es bonita, no se circundere? Por las mañanas riegan las flores, y por la tarde piense sus amores Por las mañanas riegan las flores, y por la tarde piense sus amores Oye paisana pues tú no llores, porque me quiero más que las flores Nuestro amorcito lo cuidaremos, con un besito lo regaremos Nuestro amorcito lo cuidaremos, con un besito lo regaremos Quítate de mi delante, no me hagas oscuridad, déjate venga la otra, que me tendrá voluntad Quítate de mi delante, no me hagas oscuridad, déjate venga la otra, que me tendrá voluntad Quítate de mi delante, no me hagas oscuridad, déjate venga la otra, que me tendrá voluntad Quítate de mi delante, quítate de mi delante, no me hagas oscuridad, déjate venga la otra, que me tendrá voluntad Quítate de mi delante, 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 quítate de mi Me quiero emborrachar, quiero disipar mi pena siquiera por un momento, hasta perder la razón. Quiero disipar mi pena siquiera por un momento, hasta perder la razón. Puesto que ya estoy perdido, quiero perderme de todo, por mi bien o por mi mal. Para que quiero esta vida de lamento miserable, que solo me hace llorar. Para que quiero esta vida de lamento miserable, que solo me hace llorar. Para que quiero esta vida de lamento miserable, que solo me hace llorar. Yo destrozo corazones a la taupina bonita, en el pueblo en que nací. Yo destrozo corazones a la taupina bonita, en el pueblo en que nací. Para que quiero esta vida de lamento miserable, que solo me hace llorar. Para que quiero esta vida de lamento miserable, que solo me hace llorar. Si es que me emborracho, tomo con mi plata, a nadie le importa que sea borracho. Y si es que me emborracho, tomo con mi plata, a nadie le importa que sea borracho. Bueno, ahora le importa que sea borracho, tomo con mi plata, a nadie le importa que sea borracho. ¡A nadie le importa que sea borracho! ¡A nadie le importa que sea borracho! ¡A nadie le importa! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Nubes blancas y rosadas y este hermoso claro cielo, nubes blancas y rosadas. ¡Vamos a ver, poncitos! ¡Eh, eh, eh! Cuando al caer de la noche con sus mantos de tiniebla... ...cuando al caer de la noche con sus mantos de tiniebla... ...son sus pueblos alumbrados por la luna y las estrellas... ...sus pueblos alumbrados por la luna y las estrellas... ...así en la vida, cholita, por tu amorcito me muero... ...aunque me cueste la vida, siempre a tu lado me encuentro... ...así en la vida, cholita, por tu amorcito me muero... ...aunque me cueste la vida, siempre a tu lado me encuentro... ...aunque me cueste la vida... 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 Santo Torillo rogar con todos hijos del hogar Santo Torillo rogar con todos hijos del hogar Diciendo así como no te voy a cantar Diciendo así como no voy a gozar Con los mensajeros de amor te voy a bailar Te hago una vista y hago otra tradición Diciendo así como no te voy a cantar Diciendo así como no voy a cantar Con los mensajeros de amor te voy a bailar Te hago una vista y hago otra tradición Diciendo así como no voy a cantar Ya veo una vista y hago otra tradición Diciendo así como no voy a cantar Tomando cerveza yo me borraché Medio borrachito te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar De tu mamacita te voy a robar A la medianoche voy a regresar De tu mamacita te voy a robar Cuidado paisana que me paguen mal Todo el pueblo sabe que yo soy tu amor Esa cervecita que yo las tomé Fueron las culpables a nuestro querer Esa cervecita que yo las tomé Fueron las culpables a nuestro querer Tomando cerveza yo me borraché Medio borrachito te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar De tu mamacita te voy a robar Cuidado paisana que me paguen mal Todo el pueblo sabe que yo soy tu amor Esa cervecita que yo las tomé Esa cervecita que yo las tomé Fueron las culpables a nuestro querer Si tu mamacita no te da lugar Pasaré la mano por ahí no más Si tu papacita no te da lugar Pasaré la carta por ahí no más Si tu mamacita no te da lugar Pasaré la mano por ahí no más Si tu papacita no te da lugar Busaré la carta por ahí no más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos tus lindos ojitos ya me tienen prisionero Mirarme tan solo quiero en la cárcel de tu pecho ¡Eres la diosa que adoro! Flor del oriente peruano Eres la diosa que adoro Flor del oriente peruano Déjame besar tu mano entregándote mi amor Déjame besar tu mano entregándote mi amor ¡A la sombra de una tarde me juraste todo un día! ¡A la sombra de una tarde me juraste todo un día!